Estimados amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio musical Sencillamente Cantares. El cantautor y escritor chileno Patricio Manz es un destacado representante de la llamada Nueva Canción Chilena. Se inició como compositor el año 1959 con la canción Bandido, pero será con Arriba en la Cordillera con la que logra el reconocimiento masivo. El año 1965, junto a Rolanda Narcón, Isabel y Ángel fundó La Peña de los Parra. De esa época recordaré su tema Arriba en la Cordillera. ¿Qué sabes de Cordillera? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piel. Que corone el ventisque, hay que recorrer calleando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordillera, los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron hombres del infierno. Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro Y arriba en la cordillera, la noche entraba en su hueso El que fue tan hombre y solo, llevó a la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera, no nos vio pasar ni el bien Con qué orgullo me querría, si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe, dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre, y dos balas en el pecho El año 1968, Patricio Manz compuso la canción El Cautivo de Liltil Que fue cantada por la folclorista chilena Silvia Urbina Cofundadora del conjunto folclórico Cuncumén Esta canción fue escrita por Patricio Manz En dedicación al guerrillero chileno Manuel Rodríguez Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir Y esa risa que escondía, no sé qué secreto hiera para mí Cuando Altivo se marchó, entre sables de algo así Me nubló un presentimiento al verle partir Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor Y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va juguetando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil Dicen que era como un rayo cuando galopaba Sobre su corcel Y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel Yo no sé si volveré a verle libre y gentil Solo sé que sonreiría camino a Tiltil Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor Y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad Un saludo entonces desde Sencillamente Cantares Que tengan una linda semana y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado Chao